Estoy solo y te amo Y mi mente es un infierno estallando Pues no encuentro la salida Que permita que te duermas a mi lado Que despiertes a mi lado Todo el tiempo para siempre Estoy solo y te amo Pero tengo que esconderte Porque es malo Para algunos puritanos Por la curia, por las leyes Por poderes Que se compran Y se venden Todo el tiempo Desde siempre Estoy solo Y te amo Tengo miedo que esta lucha Sea en vano Y que logren Separarnos Y perdernos En la espera De papeles Que autoricen Legalmente Que estoy libre Para amarte Para amarte Estoy solo Y te amo El otoño Otra vez está llegando Ya no quiero Ya no quiero Defenderme Si mi paz Yo sé muy bien Que está a tu lado En tus ojos Y en tus manos Desde siempre Desde siempre Para siempre Estoy solo Y te amo Estoy triste Pero seguiré Esperando 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 Esperando